Tiene 40 de fiebre, no come ni bebe nada, y se desmaya a cada rato. Esto no está bien, hay que llevarla a un hospital. El doctor vino esta mañana y le puso una inyección, le trajo su medicina, pero toma tiempo. Dijo que debíamos cuidarla. Mariánja lo está haciendo muy bien. Iría a buscar a Elias. Habría venido si hubiese sabido cómo está. Jim. No te vayas. Elias ya sabe que estoy aquí. El señor Zemzit lo llamó. Vendría si quisiera. Elias fue un poco duro, así es. ¿Qué dijo Elias? ¿Por qué no vino? Tiene problemas que seguro van a solucionar. Pero no hay que perturbarla más. En su estado puede empeorar, sobre todo si él viene y la trata mal. Claro que no. Ella está muy mal. Déjeme llamar a su mamá y llevarla a casa y cuidarla. Ellos decidirán qué hacer. Yo ya le dije, pero no quiere. Deja que se reponga. Todos vienen a molestarla. No está en condiciones de dar explicaciones ni de lidiar con nadie. Mírala. No. Así es. Vamos. Así es. Párate. Recupérate. Vamos con tu mamá. Ya te cuidaremos. Mejeme tampoco está bien aquí. Salija, déjame tranquila. Me voy a hacer cargo cuando me encuentre mejor. No. No puedo regresar donde papá. Déjame. Estoy bien aquí. La estoy cuidando bien. No te preocupes. Estaré con ella día y noche. Cuando mejore, ella decidirá qué hacer. Iré a comprar algunas cosas. Compre bananas y manzanas para prepararle algo de comer al bebé. Así que nuestro Memo ya está grande y come compota de manzana, ¿verdad? No es algo que tú puedas hacer. Tú no puedes con ella. Puede hasta quitarte la casa. Dios no lo quiera. Entra en razón, por favor. Tómala por el brazo y sácala de ahí. En el camino le dije lo mucho que te amaba y se volvió loco. Se dirigió rápidamente al restaurante. Pero yo te amo. El resto no importa. Esa ramera. ¿Lo ves, Tajir? Te utiliza como un juguete. Debimos haberla echado de la familia poco a poco. ¿Estás feliz ahora, hijo? ¿No? ¿Estás? Peque. ¿Estás? ¿Estás feliz ahora, hijo? ¿Estás mis Госудos? ¿Está listo? ¿Estás amenazada, hijo? ¿Estás preparado? ¿Estás tu cosas? ¿Estás lo unęcusикс? ¿Estás mi mình mi Mike? Gracias por ver el video. Llegaste temprano. ¿Me extrañaste? Aisha, para, para. Para. Yo te extrañé mucho. ¿Qué has hecho sin mí? Morí. Me muero si no estás. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Tú, Jen? Todos son unos traidores. Se pusieron de acuerdo para llevar a mi hijo a casa de ese hombre. ¿Es así? Sí, pero te hice este. Pruébalo. Ah, está caliente. ¿Sí? No puedo comerlo. ¿Qué hacías en el restaurante con ese hombre? Fui a verlo a su tienda. Iba a molerlo a golpes. Tajir. Tajir. Mírame. Soy una mujer hermosa, ¿verdad? Sin importar lo que pase, eso no cambiará. Los hombres siempre me buscarán. Durante años fui viuda. Es inevitable. Ya no eres viuda. Lo que importa es lo que yo quiero. Lo que siento, ¿no es así? Mientras mi corazón siga latiendo por ti, no te dejaré aunque me eches. No seas injusto. Eres diferente a los demás hombres. Es por eso que te amo. No juegues conmigo. No digas eso y luego me destruyas. No estoy jugando. De verdad te amo. ¡Pero qué grande es ese bebé! Ahora puedes ser un hermano mayor. Míralo sentado en su silla. ¡Qué lindo! Comiendo sólidos por primera vez. Primero a comer y luego a jugar con el oso. Abre la boquita. Come, hijo. Come, vamos. Abre la boca. Abre la boquita. Eso es. A ver. Abre grande. ¡Ah, eso es! Muy bien. ¡Bien, bravo! Ya eres un niño grande y todo será mucho más fácil. Sí, claro. Pongamos a asar unas costillas de cerdo y le damos de comer. Lo hará. Puede comer albóndigas. Las mezclamos con papas, salsa de ajo y pimienta. Tranquilo, señor Simpsons. Solo puré de vegetales y un poco. ¡Ah! ¡Es un bebé! María Amha, vives en el pasado. Pregúntale a cualquier doctor. Los bebés de ahora comen de todo. Bueno, así está bien. Está bien por hoy. Lo acostumbraremos dándole un poco de cucharadas cada día. Sí, mi vida, ¿verdad? Mejemed, abre la boca. No me hagas quedar mal, Mejemed. Eso es. Come. Bueno, iré a buscar las cobijas para que pueda acomodar su cama. Luego vendré a cambiar las sábanas, ¿está bien? Bien, nos vemos. Sí. Ven, cariño. Es hora de dormir. Ven, ven, chiquito. Ven, ven. Muy bien. Muy bien, cariño. Juega un rato aquí. Sí, aquí. ¿Dónde estás, Ilias? ¿Por qué nos dejaste aquí solos? No, 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 no. ¡No, no! Gracias. 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 Gracias.